Dime cosas esta noche que me dudan, hazme cosas esta noche que me hieran Que hoy por fin he decidido terminar con este amor Ya lo nuestro es tan solo una rutina, ya lo nuestro se ha donado cada día En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol Compréndeme, ya lo intenté Desde hace tiempo el decir que la mitad No crees que yo, siempre vendí Tú sabes bien, viste todo, todo en mí Pero nunca uno sabe del mañana, el amor que ni el sentido que da nada Es difícil admitirlo pero es la realidad Escúchame contigo, ya me escucha lo que hice Lo nuestro es tan solo una rutina, llorar un rato y olvidar Que continuar yo te veré Es tan solo una rutina, llorar un rato y olvidar Es muy difícil de aceptarlo, adiós amor, adiós adiós mi vida Dime cosas esta noche que me hieran Hazme cosas esta noche que me duela Que hoy por fin he decidido terminar con este amor Compréndeme, este amor no queda nada Compréndeme que a mí me quise jugar Pero con el tiempo todo se acaba Compréndeme, este amor no queda nada Pero nunca te mentí Que en la cara te lo quiero decir Compréndeme, compéndeme que a mí me quise jugar No queda nada No queda nada Y tampoco tuyo si el amor que existía El que está se lo llevó Compréndeme, este amor no queda nada Compréndelo Compréndelo Que el mundo se acaba